Ya no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré, se me olvidó. Si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreíste o sonreí, qué importa. Si era temprano o era tarde, si hacía frío o si lucía el sol, solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Mi orologio fa le seis, è l'alba dei miei nuovi guai, se te ne vai o se resti qui, qué importa. Col buio pesto tu mi accendi, e anche se spesso voglio averti, a volte no. Yo lo detesto, pero no es algo que una locura.